Esta medellina puede ser dos o tres medellinas, una medellina para médicos, una medellina para blancos, una medellina para medellinas, una medellina para blancos, no, esto es una sola medellina, y esa sola medellina la construimos y con acciones afirmativas, entonces empezamos a cerrar esa medellina y a construir esa fuente que permita que muchas personas, que no la pueden usar la parte que se suele decir, como lo debe. Ustedes han dado una batalla, han dado una lucha, una lucha para que, para estar aquí, para representar esa palabra, que me parece clave en este caso, representar, que representar a quienes tienen generalmente un asilo social. Y por eso también, yo, por el día de la Norte, y en abajo abajo, también los centros de paz, las instituciones de las comunidades, ya estaban haciendo ese esfuerzo, por representación, para que se tengan en cuenta los derechos. Y no deberían tener que ser reclamados, porque no, ojalá la verdad, y no se pueden salir a reclamar, no se puede. Es que están en la Constitución. Nadie debería tener que estar luchando por educación, porque debería ser integrada en todo el mundo. Nadie debería estar luchando por salud, imponiendo tutela, porque es que debería ser integrada en todo el mundo. Y mientras no sea así, tendrá que haber una gerencia de hernias, tendrá que haber una gerencia de hernias, tendrá que haber una secretaria de la hernias. Y tendremos que estar trabajando en la humanidad, día y noche, para incluir, para incluir oportunidades, para incluir la educación, para incluir la salud. A esos puntos estamos, a los que no se les sabe la Palabra, a los que no se les sabe la Comunidad, a los que no se les sabe la Comunidad, a los que no se les sabe la Comunidad.